buenas tardes amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo ahora les traigo el desarme de este altavoz que es el trivit xone mega vamos a ver qué es lo que hay dentro este altavoz es muy fácil de abrirlo únicamente con una pieza como ésta aquí ya ligeramente lo lo intenté abrir y vi que realmente es muy fácil únicamente metemos esta pieza por aquí y se levanta fácil pueden observar que esta parte incluso se mueve es como un tipo de goma no es un plástico sólido es como una goma únicamente lo metemos aquí y como pueden ver ya esta pieza ya está prácticamente libre un poquito más aquí le damos y ya se destapó ahí vemos que ya se está está destapado y no se dañó absolutamente nada aquí les muestro el altavoz como es aquí para que lo puedan ver bien el woofer es muy parecido a los que traen ya los jbl ya saben que todo mundo quiere quiere copiar a jbl esta pieza voy a encender el altavoz ahí pueden ver las luces como se están moviendo es para poder reflejar las luces led que vienen aquí abajo únicamente los podemos levantar con eso con mucho cuidado ahí ven cómo se está despegando prácticamente aquí no hay ningún foco en esta pieza únicamente es para reflejar la luz ahí se fijan cómo se va levantando no hay riesgo de romperlo ya que como les comento los led se encuentran por la parte de abajo aquí yo hago el vídeo para que ustedes no lo vayan a dañar ahí vieron ya con qué facilidad se quitó hacemos por acá a un lado ahí está ya removida la pieza ya quedaron al descubierto los tornillos que son de cruz vamos a empezar a quitarlos bueno aquí como se puede ver ya aquí está el último tornillo lo sacamos y para levantarlo igual podemos utilizar esta pieza ya que es muy práctica para estas partes aquí ven que la pieza está pueden ver que esta pieza lo que viene siendo el altavoz está prácticamente suelta no viene pegada bueno aquí ya les muestro el woofer este woofer está algo grandecito de hecho se siente pesado viene con imán de neodimio voy a remover aquí también tiene la conexión aquí se se logra apreciar para poder desconectar la la bocina woofer como muchos lo conocemos esta sí se siente un poco pesada ahí les muestro lo que viene siendo el imán no nos trae los watts vamos a ver si lo podemos quitar ya para poder quitar esta pieza aquí podemos ver que tiene los tornillos 36 tornillos los aquí otros dos acá y otros dos por este lado bueno amigos aquí ya hemos ya he removido todos los tornillos los 6 tornillos que trae ese altavoz aquí nomás se le jala tantito y como pueden ver ya queda liberado ahora sí ya me da espacio para poder retirar lo que viene siendo el altavoz como pueden ver aquí cada cable viene bien forrado para mayor protección aquí ya he quitado la conexión esta traía pegamento para que no se salga y una vez removiendo esta pieza pues ya podemos apreciar bien lo que viene siendo el altavoz ahí se los estoy mostrando también ya todas son de bobinas ventiladas ahí les muestro para que lo puedan observar por un lado viene un polo que viene siendo este lado positivo y por el otro lado viene el polo negativo vamos a ponerlo por acá esta pieza pues aquí ya la he removido es el rayador pasivo está muy macizo y cuando está subiendo música así que se mueve esta parte de lámina para que no se distorsione aquí ya les muestro aquí viene estando ya la tablilla aquí viene aquí vienen los leds que mandan toda la luz para que se proyecte en esta parte voy a mover la tablilla esta para mostrarles el tipo de amplificador que trae les estoy mostrando esta pieza si tú sabes que es esta pieza déjalo en los comentarios posiblemente sea lo que hace la función de bluetooth pero ahorita voy a remover toda la tablilla para que pueda mostrarles por la parte de abajo bueno amigos aquí ya he sacado prácticamente toda la tablilla este lo saqué así porque se me estaba complicando pero normalmente con esta yo hacía palanca para remover estas pero en esta ocasión no podemos hacer eso porque aquí maneja la energía podemos ocasionar un corto únicamente lo vamos a jalar desde aquí porque este cuenta con un seguro por este lado lo apretamos tantito y así de fácil sale bueno ahora les muestro qué es lo que trae la tablilla esta de amplificación ahí para que ustedes lo observen ahí se lo estoy mostrando esto es lo que cuenta este es el amplificador que trae ustedes déjenmelo en los comentarios si saben qué tipo de amplificador es ahí les estoy mostrando los filtros para que lo logren apreciar se mira ya de un material de muy buena calidad TRIBI ya hace unos aparatos de calidad es un buen rival de JBL ya que siempre está tratando de superarlo en algunas cosas está muy claro para que ustedes lo puedan apreciar bien ahora únicamente ya no más les voy a mostrar la batería para que ustedes vean qué tipo de batería trae y ya volver a armar este altavoz ok amigos por la parte de adentro únicamente aquí trae el otro buffer miren el otro buffer que les comentaba ese es el otro buffer que viene en la parte en esta parte de aquí este material es un material como algo como goma aquí pueden ver que se encuentra el empaque de sello contra el agua aquí está es un revoltijo aquí pero no hay falla este no entra en donde no van así que no hay ningún problema únicamente vamos a a destaparlos vamos a sacar la batería para ver de cuánto es y ahorita se las voy a mostrar aquí bueno amigos para ya no batallar más en esta batería y no perder más tiempo les voy a dejar unas fotos de cómo es esta batería y aquí hay un canal donde esta batería ya ya la sacaron ya saben y se les voy a mostrar aquí aquí en este momento de en esta parte derecha aquí les estoy mostrando la batería de cuánto es para que ustedes puedan observarla y vean la capacidad de esta de esta batería bueno amigos espero que este video les haya gustado suscríbanse y compartan el video para que sigan apoyándome a que mi canal crezca y así traerles los videos de los altavoces más rápido que van saliendo y así traerles los chicos los chicos